¡Suscríbete al canal! En realidad yo estoy a favor de esto, todo un año de esfuerzo y trabajo, acá tengo familiares y amigos que participan. Súper, estoy muy emocionada, veo que hay muchísima gente, eso me hace muy feliz que todos vengan a participar de este carnaval barrial, está muy hermoso y me alegra la oportunidad que le damos a la gente para que todos puedan disfrutar de lo que es el corzo barrial. Miren la gente que hay, es maravilloso, es increíble, estoy muy feliz, gracias a ustedes. A pura emoción, tengo 40 años y hoy vivo más que nunca lo que es un carnaval, vengo de paso a la patria, así que un beso grande para todo paso. Re bien, feliz, sí, muchos años, yo estoy casi 17 años de comparsa, así que feliz, amo los corzos, es mi pasión hasta la muerte. Es la primera vez que vengo a bailar, me re divierte, me re gusta, muy de familiar, re divertido. Genial, me encanta bailar y lo disfruté mucho, sí, hace como tres años que estoy bailando comparsa, me encanta. Sí, mi mamá ha hecho mucho esfuerzo, ¿viste? Sí, y voy por más también, hacemos mucho esfuerzo para poder seguir, viste, nuestra comparsa y poner de pie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!